¡Llegó! ¡Llegó! ¡Ritmo de tambor! Llegó Apolinar Segura también ¡Ala de cara sucia! Esta cumbia tropical A sonido sonero Parpadear de velas Conquistador de Los Ángeles, California ¡Lenta! ¡Ajá! El güey no conquista a nadie Yo no sé cómo se casó el güey ¡Ja, ja, ja! A lo mejor lo conquistaron a él ¡Ah, ah, ah! Es bien feo, güey Las hembras se ven pasar Con tu nombrecito, güey ¡Multo manche! ¡Sinta! Para Eric Mendiola ¡Lito su abadía! ¡Lito su abadía! ¡Lito su abadía! ¡Lito su abadía! Todos queremos bailar Al emburgo del tambor Este ritmo tropical Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Baila mi cumbia 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 ¿Andas en busca de alguna chamarra, chaleco, playera, cualquier artículo publicitario? Te recuerdo que solamente lo podrás adquirir con productos que te gustan.